Aquí andamos de saludo con mucho gusto, ya lo sabe estamos en JavierSolorzano.com Yo le estoy mandando un podcast a la mitad de mi noticiario que se transmite entre las 3 y las 15 horas Déjeme decirle que hay un tema que a mí me parece que es sumamente importante Caramba, de una vez por todas dejar claramente establecido Exactamente, ¿qué pasó en Tres Marías? Les recuerdo, una camioneta Toyota manejada por dos agentes estadounidenses Va rumbo a Huitzilac, estaba yendo regularmente a Huitzilac Ahí hay una especie de centro de entrenamiento de diferentes áreas Desde las que tienen que ver estrictamente con el tiro hasta con otras supongo yo Van en una camioneta, en la parte de atrás viene sentado un marino El marino es una especie de guía, es una especie incluso de traductor Y cuando llegan a esta zona de Tres Marías por la carretera vieja Cuernavaca Son atacados de manera directa por un grupo de personas Con una cantidad de balas que uno dice A mí no me vengan con la historia de la confusión Pasa eso, cruzan ellos, están evitando al máximo Traen el blindaje 7 que es el más alto Entonces cruzan ellos, se mueven por un lado, por otro lado Logran evitar el asunto Y al final después de una persecución y una balacera interminable Alguien dice A ver ya, párenme, párenme, párenme Vienen las versiones Y las versiones dice La Secretaría de Seguridad Pública Federal dice Aquí lo que hubo fue ni más ni menos Que una confusión Y es que había un maestro Que había sido secuestrado Y entonces pensaron que ahí estaban quienes lo habían secuestrado Toda una versión, créame, como en chino Para no entender Para que usted me entienda Pero bueno, al fin y al cabo esa fue la versión Poco a poco empezó a seguirse el tema De manera como puede imaginar Obvia por todo lo que esto significaba Y por lo que pasó precisamente Es un tema delicado Ante ello empezaron a surgir las versiones Fueron arraigados 14 agentes De los 14 agentes arraigados Los 14 hoy están detenidos Consignados Quiere decir que son responsables de un delito Incluyendo a quien es su jefe Mientras tanto la Secretaría de Seguridad Pública Federal A lo que se dedicó es a dar a correr La versión Y para eso agarró a medios Y les filtró información Los medios lo que hicieron Fue dar esta versión En algunos casos los medios ya lo asumieron como propio Que este claro que así fue Etcétera, etcétera Otros mandaban la versión y listo Lo cierto está en que hoy A varios meses De lo que pasó En Huitzilac Le informo Ni más ni menos Que lo que vino a suceder Fue que entre otras cosas Detuvieron al inspector general De la Policía Federal Que tuvo que ver con el asunto Segundo Hay detenidos Tercero La política La versión de la confusión Nadie se la cree ¿Por qué razón? Porque hay personas detenidas Y al estar las personas detenidas Esto quiere decir ¿Cuál confusión? Más bien hubo una intencionalidad Bien a bien No sabemos lo que piensan O qué pasó O cómo la ven Los agentes Estadounidenses No sabemos Qué acreditación tenían No sabemos cuántos agentes Más o menos Hay en el país En suma La Procuraduría General De la República Y la Secretaría De la República Federal Están confrontadas Están cara a cara Hágame usted el favor O sea La misma instancia Las instancias Una De instrumentar la justicia De aplicar De instrumentar la justicia De ser servidores públicos Que están atentos A la inseguridad Y otros Que instrumentan la justicia Que aplican las leyes Están de la misma casa Agarrados de la greña ¿Cómo ve usted? Caramba Pues realmente ¿Qué fue lo que pasó? Que nos explique ¿No? Por lo pronto Yo sí le digo Que esto es Verdaderamente lamentable Yo me pregunto ¿Dónde está El que organiza El partido? ¿No? O sea ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pero es una confusión total En la cual ya están metidos Los medios Y algunos medios Ya están jugando Entonces eso hace Todavía más complicado El asunto Ahí le mando un saludo Javier Salorzano.com Adiós